...de utilidad, por ejemplo, los de la visión nocturna o granadas, ¿no? Sí. ¿Que alguien cree sala? Buah, yo sí que no tengo ni puta idea, ¿eh? En serio. Yo no sé... Hostia puta. Va, modify. Y en utility, tío, me voy a coger un chaleco y una granada. Hostia, tú, debajo de la... de la... de la... de la esta me quedo yo, ¿sabes? Pues son tres plantas, cada una una planta. Pues el... el este está aquí. Hostia, no me puedo meter debajo. Hijo de puta. Mira, lo sabía, tío. Lo sabía. Ya no veo un cojón. ¿Alguien sabe encender la luz? No. Vale, cuidado. ¿Ha tirado flash? Sí. O sea, es que en la... en la... en la pantalla del OBS solo se ve la mira, tío. ¿Me he dejado solo, tío, abajo? Me van a pegar dos tiros, tío. Es que no veo un cojón. Claro. Qué hijo de puta. Qué cargón, tío. ¿Me habéis dejado solo? Sí, sí. Es que yo no veo nada. ¿Qué cojones? Es que no se puede hacer nada. Creo que están desactivando al tío. Sí. Hostia, la ha hecho de puta madre, tío. La ha hecho de puta madre. Activas a los linternas cuando... Cuando me lo quiten, vaya. Oye, ¿cómo se mueven las puertas y las mesas y todo eso? No se puede. Hostia, que no. Que yo he visto cosas movidas. Vale, esto es para marcar. Van a quitar la luz en tres, dos... Ve, mira si lo sabía. Yo estoy con el rehén, ¿eh? Ah, mira, me he cargado uno. Vale, vienen por donde antes. Por la puertecita de abajo. A la del rehén, creo. Sí. Sí, 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 sí. Creo que están abajo de la escalera, ¿eh? Oigo una puerta. Me están disparando, tío. Saben que estoy aquí. Ayuda. ¿Uno fuera? ¿Uno fuera? Vale, me están tirando granadas. Ayuda. Ah, perdón, 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 perdón. Soy yo, soy yo, perdón. Me he confundido de... No te había visto la señal. Chicos, uno... Uno ha caído. Necesito ayuda. Voy, voy. Estoy yendo para allá. Hay una puerta aquí abierta, que será por donde entra el pavo. He escuchado una puerta, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, qué susto me has dado, Kenji. Vale, confirma. Perfecto. A la... Granada, cuidado. Qué cagato, me cago en todo. Voy a asomar por la puerta, ¿eh? Vale, nada. Si, yo no la hice arriba. Vale. Black, black, cuidado. A la izquierda. Corta fuego, corta fuego. Hostia. Lo tenéis ahí enfrente, en el monstruo de izquierda. Ya, cuidado, que yo creo que John se está dando la vuelta, ¿eh? Ya. Muy buena esa. Han abierto una puerta, ¿eh? Por tu lado. Sí, están yendo por el lado de Arca. Al menos hay un hack. Está intentando entrar, o sea, tranquilo. Hostia, le han pegado una pata a la puerta. Puto yuyu. ¿Cuántos? Queco muerto, uno. No, queco vivo. O sea, queco muerto... Buenísima. Buenas, coño, buena. Uf. 20 segundos para comprar, tío. Puta visión nocturna. Bueno, voy a poner una trampa de puerta. Sí. Vamos a abajo directamente con el rehén, ¿no? ¿Dónde está el rehén? Ahí, donde está el... Sí, pues vamos. Tres segundos, tío. Y no he puesto ni la trampa de puerta. Vale. Voy a poner una trampa de puerta, ¿eh? Dime que he pillado linterna. No he pillado linterna. Genial. Yo tampoco. Genial, chicos. Es que no da tiempo, tío. Es que no da tiempo. Es que lo estamos diciendo y se está sudando. Por aquí... ¡Hostia! ¡Cabe pistola! ¡Cabe pistola! Dios. Me quedo sin oídos. Pues anda, que yo... Solo hay un sitio, ¿no? Sí. Que estoy solo, cabrones. Sí. Cuatro minutos con esta gente no duro yo. No. No. ¿Qué le pasa al muñeco, tío? Creo que viene por detrás tuya, ¿eh? No pueden venir por detrás mía si solo estás a entrada. ¿Y eso qué es? No, eso es otra, pero está tapado. O por lo menos hay como unas puertas delante. Galofasmofobia. Bueno, pues no tengo otra. Tengo dos puertas. Una está abierta y la otra todavía está cerrada. Come los huevos. ¿Qué le pasa al muñeco? ¡Ah! 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 Cago en la virgen, que nervios Uff Estrobe ¿Lo has visto? Toma ya, chaval Toma ya Eh, chavales, voy 6 Haced algo Ahora visión nocturna Pero bueno, visión nocturna no sirve de nada Si no Si no ponéis Si no quita las luces, quiero decir Genial, no seamos quita las luces Con visión nocturna Y yo voy y me la cojo Te la corto, te corto luz, si quieres Pero que no me da tiempo Bueno, que llevamos a morir Uy, han pegado una peda Tengo que tener una abajo En el pasillo este no veo nada A mi me viene bien No Y voy a tirar una granada Soy un crack Gracias, tío Ellos Ah, vale, ya sé por qué lo hacen Oye, pues ya sabemos dónde hay uno Hay uno aquí abajo, eh Ah, vía, vía Hostia, Black ¿No sabes dónde estaba? ¿A la izquierda o a la derecha? Ah Ah, me ha reventado Mierda Tienes que tener aquí, eh ¿Qué hijos de puta? Claro, es que es lo que había que haber hecho Recuérdame que no te meta al ojeo No hemos logrado ni entrar Sí Hay uno que se ha salido ¿Qué coño ha sido eso? Pues yo que sí Pero ahí no hay nada No hay puerta Bueno Saca pipa, coño Que más rápido Tiene que estar ahí al lado Da igual Entramos y la quitamos Tírale Tírale Entra Coño A ver A ver si podemos A ver, es que yo he puesto las gafas Sí La gafa Le das a la hate y te las pones No me ha dejado quitar el esto Ah, press space Ah, pero no te deja enfocar Vale Visión nocturna Hostia, es verdad Eh ¿Habéis sido vosotros? No Black Parece nuevo Cubre la retaguardia, cabrón Es que soy nuevo No te jode Vale Es que el láser negro Con la visión nocturna Es la puta clave Eh ¿Quién entra? Yo Tírala Tírale Por ahí Por ahí al fondo Lo he visto Sí Nos van a tirar flares Oye ¿Cómo se cambia la puta? Bueno, adeguante Si no puedo Con la visión nocturna Vale Izquierda Izquierda, eh Izquierda me parece ¿Lo has dado? Ojo, eh Que se nos ha salido un tío Vale No fuera Te he dejado Dice Eh Vale Los dos Creo que han dejado Los dos Esto, eh No escucho el S, tío Me ha parecido ver una linterna Quedan tres minutos, eh ¿Estará abajo? No, yo no he visto a nadie abajo No, no Me refiero al objetivo Sí Está abajo ¿Qué haces? Vale, soy yo Tiro la granada ¿Bajamos para abajo? Yo sí, estoy abajo Vale, veo puerta abierta aquí ¿Venís o no? Eh Sí, sí Sí, sí Estamos yendo Vale Muerto uno Bien ¿Cuántos nos hemos cargado? Aseguradlo Tenéis que darle a la F Cuando la pilléis Ya, ya Pero métete tú aquí, cabrón Cubro de traseras Al uno Que está esto abierto, eh Está por aquí, eh O sea, es que no sé exactamente Dónde está el objetivo Salgo Salgo Le tengo aquí, le tengo arriba Al oro, eh Han roto puertas ¿Veis vosotros? Soy yo, sí, soy yo Sí, soy yo Eh, está aquí, está aquí, está aquí Lo veo Toma ya Bueno Vale, pues hacemos eso Entras, apagas Y yo mientras estoy subiendo Paralelo a A Kenji Ahí no va a haber No va a haber nadie Bueno, ahora Bueno, no lo sé Te acompaño y ya está Vale, a ver Poniendo gafas Y... Y láser Y láser, sí Y láser Cuidado ¡Cuidada! Hijo de puta Estaba la entrada a la derecha Mierda Ah, me ha matado, tío Bueno, como ha dicho este Va a ser un 3-3 Ah, claro Demasiado bien nos ha ido Kenji, confiamos en ti Bueno, soy MVP igualmente Vamos, voy a cambiar las peñas A ver, está guapa Espera, espera, espera Que no ha terminado ¿Cómo que no? No, no, no Hostia, defensa Eh, Flares Flares a tope, eh Pensé que había acabado, tío Pero vamos a ver Necesito aquí peña, eh Estoy yendo a parar a la luz Es que no sé dónde está, tío Por favor Sí, voy Vale Los he visto O sea, los he escuchado Están aquí Sin problema Me han tirado una flash, tío Bajar Rápido Voy, voy, voy Vale, me he cargado uno Granada, mierda Tío Tío Necesito aquí Como Dios Han abierto por aquí, eh Han abierto aquí Creo Yo cubro esta puerta, ¿vale? Hostia, qué susto Mata Que alguien cubra aquí Yo cubro aquí Yo cubro ahí Que alguien cubra aquí Estoy intentando cubrir aquí Oh, aquí Hostia, no tenemos flash Putada, no veo un cojón Vale Lo veo, tío Se le ha visto a través de la pared Está ahí Viene correteando Está ahí Está haciendo rappel Ya Eh Vale, están las escaleras En las escaleras de De la luz No Si le das al 5 Aparece una cámara Vale Tengo una aquí, eh No tengo ni idea Lo he escuchado, tío Tiene que estar arriba No sé cómo me he cargado El primero Vamos Voy a borrar, pero otra vez Creo que Creo que están aquí, eh Creo que están por mi lado Sí, 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 sí Los tengo aquí, eh Tengo aquí uno Sí o sí Vale, van a entrar Por la puerta de la escalera Estoy súper perdido Ahora mismo No sé dónde estoy Aquí uno asomado ¿Quién se ha ido? Vale Está black Y nadie está cubriendo la escalera Vale, lo veo Oh, tío Si le he pegado dos tiros en el pecho ¿Te lo has cargado? Te da una granaduca, tú Muy bien Coño, eso es una flat Me he flaseado yo Qué grande Kenji se ha ido de paseo Como siempre Eh Está cerca Creo que lo tienes aquí, eh Kenji Dime ¿Qué haces falta? Estoy intentando buscarle Buenísimo, coño Bueno A la mamala A mamala Otra, tío Otra, no ¿Por qué? ¿Por qué otra? No sé, se rayan vivos No se pueden abrir No me sale para abrir No me sale, tío Ah, sí Algunas no A ver es que se rayan, eso ¿Quién lleva a Flare? Yo Yo sí Yo también ¿Qué tal? Eh No La tienes que tener ya puesta Dale a la G Vale, un rappel Tiro Flare Vale Cuidado, cuidado No de la espalda, Black No, si aquí no puede entrar Por eso Que vengan Mira Cucaracha ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde? Hostia No me jodas ¿Ahora justo, tío? Eh, puede entrar No me jodas, Kenji, tío Sorry, Black Vale, escucha Black, quédate ahí porque Así también veo yo Y saben que estamos aquí Sí o sí Ahí ya no veo un cojón Dos fuera Me he matado yo también ¿Cómo que te has matado tú también? Con la granada Venga ya ¿Hemos ganado? Sí, tío ¿Qué dices, tío? Hostia puta, tío Qué partida más random, macho Hostia, qué grande tú A ver, espera A ver lo que dice Vamos a subir En la última nos hemos reventado El Kenji y yo Con una granada cada uno ¿Qué dices, tío? Ha, ha 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 Ha